No, no, aparte estaba trabajando, no hubiese podido ir. ¿A vos te invitaron a mí? No. ¿Eveline? A mí me habían invitado a... Ella empezó a festejar, les cuento hace dos semanas. O sea, no es este el único cumpleaños, el único cumpleaños. Al único cumpleaños. Hubo muchos cumpleaños. En este no, pero al de Mar del Plata sí me había encontrado. Bueno, Evelyn estaba invitada al de Mar del Plata. ¿A vos te invitaron? Al de Mar del Plata. A mí ni en la calle, ni al de Mar del Plata, ni al de Mar del Plata. La última que invitaron compartimos la mesa y... Matilda, ¿a vos tampoco? No, para nada. Matilda, ¿a vos tampoco al único invitado? El cumpleaños de Mieta fue el señor Santiago. Sí, ponele, sí. Nos invitaron unos sanguchitos de miga, unas copas de champagne. No, fuera de joda. Está muy bien eso que hayan atendido. No, no, pero... Un chiste que no nos invitan, no tenemos por qué invitarlo. Alguien va a decir, nada que ver, es un chiste que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿dónde fue? Esto fue en la casa de Marcela Tiner, en Barrio Parque. Muy linda casa. Muy linda casa, realmente. Y estaba revolucionado el barrio. Un barrio súper tranquilo, súper custodiado también, de calles angostas. Y de repente éramos, no sé, 30 periodistas aproximadamente, quizás más, más algunos curiosos, viendo cómo llegaban los invitados al cumple de Mirta y de Goldi, de su hermana. Y la verdad que, bueno, llegó Mirta aproximadamente a 10 de la noche. La convocatoria era a las 9, ella llegó después. Está bien, bueno, corresponde. ¿No? ¿Tenemos el look? ¿Cómo está? ¿Cómo se va? Sí, sí. ¿Podemos arrancar? A ver, dale, dale, dale. Muy linda. Vamos a ver los looks. ¿Tenemos looks? Uy, vamos a quedar mal como medio mundo. Uy. No, me parece que a esta gente se viste bien, ojo. Hay 90 años que dice la primera vez que cumplía. Bueno, la primera vez que dice, o sea, que cumple. ¿Cómo decía así Mirta? Tan elegante, tan inteligente. Y porque es un ser excepcional, yo creo, ¿eh? Absolutamente, porque indudablemente ella, su hermana Goldi, su hermano también son un prodigio, la familia, lo que son. Y aparte, bueno, la felicidad de poder compartir esta fiesta y que esté tan bien. ¿Qué se le regala a Mirta, Tete? Una cartera, ¿qué querés que te diga? Una cartera, sí. Y a Goldi otra también, porque hay que pensar... Claro, que está Mirta y a Goldi. Claro, claro. ¿Qué más te sorprende? ¿Cómo es la Mirta que no se ve en la tele? No es tan diferente como se ve en la tele. Me sorprende la presencia y lo presente que está con todo el mundo, cómo está con las redes todo el tiempo, whatsappeando, tiene Twitter, está conectada con todo. Y cómo vive para disfrutar. A mí tiene, eso me encanta, que tiene una capacidad de disfrute permanente que me parece que es algo que todos tenemos que aprender. Bueno, está ingresando Juanita Viale en auto, ingresa con el auto directamente al estacionamiento. Ahí saluda Juanita Viale, que aparentemente no va a hacer declaraciones porque no se baja del auto, sino que ingresa con el auto la nieta de Mirta a la propiedad. Gran amigo de Mirta, ¿hace cuánto que la conoces? Hoy, desde el 90. Desde el 90. 90, 2000, 2000, 27. 27 años. Bueno, y que haya ella dicho su edad ahora, que cumple los 90. ¿Lo dijo o lo avaló nada más? No, también lo dijo. Después dio notas hoy, sí, dio notas hoy. ¿Dijo el número? A parte le regalaron también una... Mirá, yo lo dije hoy con una frase, no importan los años de vida, sino la vida de los años. Y creo que Mirta tiene... Mucha vida. Mucha vida. Y eso es lo maravilloso. ¿Cómo es Mirta así de entrecasa? Divina, divina, divina. Como la ve la gente, mucho más relajada porque no hay una cámara y no tiene que andar pensando si falta algo, si una tarjeta no está. Es más relajada por eso, pero es Mirta, es igual que la ven... ¿Mirta producida cuando está en entrecasa? Totalmente, siempre, siempre, siempre. Es una cosa que no la agarrás nunca sin producir. Yo diría que Mirta es como en cámara porque Mirta es así. No es que Mirta es y en cámara es como es. No es que Avina Mirta para la cámara. No es un personaje para la cámara. Al contrario, y vive producida y nada. Y se cambia, te pregunto algún día. Ojalá lleguemos todos a los 90 años y ojalá lleguemos con la lucidez que tiene. Y ella dice cuál es la clave. Lo que todo el mundo piensa cuando ve esta nota. Ella cuenta cuál es la clave para llegar a los 90. Dice que se cuida con las comidas. Son solamente tres cositas. Se cuida con las comidas, no toma alcohol, a diferencia de Susana Jiménez. Y lee todo. Perdón. Lee todo. Lee todo. Hasta las quiebras y conclusos del diario. Eso es verdad. Es verdad. Es todo. Y viste que cuando almuerza no cena. Por ahí está Mirta vestida de rosa. Mirta en general en el programa pregunta mucha gente. Mirta no come. No tiene tiempo, pobre. Está preguntando y conduciendo. Por eso. Se cuida en las comidas. Se cuida en las comidas, no toma alcohol y lee todo. Esa es la clave para llegar a los 90. Genke la... A ver. Pero obviamente es familiar. No solo no es como llegar a los 90. Es muy infrecuente llegar a los 90 con semejante lucidez. Y con dos hermanos igualmente lúcidos. De la misma edad también. Es genético. Para mí es genético. No sé. Bueno, no tenemos, veo, audio. Mirá que linda. Sí, 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 tenemos, tenemos. Tenemos, tenemos, tenemos looks completos. Bueno, habla Mirta y después vamos con los dos. Bueno. Llega Mirta Legrand en el día de su cumpleaños 90. Llega a la casa de su hija Marcela para el gran festejo de su cumpleaños. Felicidades, Mirta. A ver, yo le cierro la puerta a Mirta. Mirta que está chiquita. Está hermosa, Mirta. Gracias. Muy feliz conmigo. Un día maravilloso, inolvidable. ¿Cómo empezó? Llamando a mi hermana por teléfono y deseándole un feliz día. ¿La garrafa llamó? Sí, sí, sí. ¿Qué le dijo? ¿Susana Jiménez también? No, Susana llamó y estaba ocupada con mi teléfono. ¿Qué le dijo el presidente hoy? Le dijo que... Qué bronca, qué bronca no estar ahí. Qué bronca no estar ahí. Ah, porque estaba invitado. ¿Se dio estar? Sí, sí. ¿La garra emocionado este cumpleaños? Muy emocionada, sí, sí. Hoy lloré varias veces. Hoy lloré. Esa profesor que se emociona. ¿Qué más hizo hoy? El día de hoy. Hablar por teléfono. Hablar por teléfono, salir en los canales, recibir llamados. Debo haber recibido más de 150 llamadas. ¿El llamado que más le gustó, Mirta? Llegué a hablar con dos teléfonos, uno de cada... La primera vez que dice la edad, Mirta. La primera vez que dice los años que cumpla. Que cumple usted. Sí, la primera vez. Se rompió ese secreto maravilloso que tenemos. ¿Tenés gustado que este alguien que hoy no puede estar? Sí. ¿Quién? Mirta. Chiqui. ¿Qué tres decíos pidió? Chiqui, déjenla terminar. Está hablando de ella. Mi hijo y mi marido. ¿Está también tan especial? Estar actualizada, manejar el cerebro, hacerlo trabajar, no quedarse todo el día acostado en la cama o sin salir, interesarse por todo, ser bondadoso, ser generoso y trabajar. ¿Y qué país es? Esperá, esperá, esperá que no terminé. Esperá. Y ocupar el cerebro siempre, hacer trabajar el cerebro. Porque lo que primero se deteriora es el cerebro. ¿Con qué país se encuentra, Mirta, con estos 90 años? Y con un país que podría estar mejor, que va a estar mejor. ¿Y tú lo de la chiste? ¿O más? ¿Qué sorprendió que nos llamó? ¿Qué voy a hacer? Y la semana que viene reaparezco yo. Nacho Viale me dijo, si está el decorado listo, el 11 de marzo. Y si no, el 18. Pero no tomo vacaciones porque a mí no me... ¿Qué chiqui para la gente que la siga en estos años y que, como usted ha dicho, les debe la vida? ¿Qué le decimos a la gente que siga a la chiqui en estos años? Bueno, que esperá, esperá que estoy hablando para acá, querido. Nada, decirles que muchas gracias, que me sigan queriendo, que no me olviden, que no me olviden y que, nada, y que les he dado mi vida, de verdad.